Giro, 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 ¿Qué es el NAS? Deberemos buscar un equilibrio entre seguridad, en el caso de que falle alguno de nuestros discos duros, y la capacidad total de nuestro sistema, ya que como veremos, en un NAS no siempre 2 más 2 son 4. Una cosa que debemos tener muy clara es que cuando metemos un disco duro al NAS, éste lo formatea. Lo formatea al formato EXT4, que es un formato de Linux, por lo cual perderemos todos los datos. Así que, si queremos meter un disco que hayamos usado, previamente deberemos hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos, ya que al meterlo se borrarán. Voy a intentar explicarlo de una manera clara y sencilla, para que nadie se pierda. Si eres un técnico avanzado y algo no se ajusta exactamente a la realidad, perdona por adelantado, pero es que quiero explicarlo de una manera fácil. Lo que vamos a hacer es unir varios discos duros en un único volumen. Cuando en el ordenador tenemos varios discos, estamos acostumbrados a que los reconozca con varias letras, una por cada disco. Así tendremos el disco C, D, E, F, tantas como discos tengamos. En un NAS también puede haber muchos discos duros. Y lo que hacemos es que los reconozca a todos como un único volumen. Es como si todos esos discos se fusionasen en uno solo, por lo que si fuera en un ordenador desaparecerían todas las unidades de disco, C, D, E, F, y veríamos una sola. Como vemos, tenemos varias configuraciones de disco. Volumen de disco simple, RAID 1, RAID 0, varios tipos. Esto sería lo que veríamos en un QNAP a la hora de meter unos discos y que nos pida cómo queremos configurarlo. Vamos a ver qué tipos de configuraciones tenemos. Sin protección de datos, deberemos hacer un backup nosotros mismos. Y tendremos disco simple, J, B o D, RAID 0. Con protección de datos, RAID 1, RAID 5 y RAID 6. Y como configuraciones especiales, tendremos RAID 10, RAID 0 más 1 y SHR de Synology. No os asustéis. Ahora vamos a verlos uno por uno y los voy a explicar. JBOD. JBOD es el acrónimo de Just a Bunch of Drives. Y que quiere decir solo un montón de discos. Se une el espacio de ambos discos duros en un único volumen de datos, pero de forma secuencial. Primero lee y escribe en un disco y luego en el siguiente. La capacidad es igual a la suma de la capacidad de todos los discos. No aumenta la velocidad de lectura y escritura, ya que tiene que escribir disco por disco. Si falla un disco, solo perdemos los datos de ese disco, no el de todo el conjunto. Aquí, como vemos, el NAS va escribiendo en el disco 0, va escribiendo A1, A2, A3, va escribiendo los datos. Después los escribiría en el disco 1, A64, A65, A66 y por último en el disco 2. Y así, un disco tras otro. Sería como coger todos los discos y juntarlos en uno, pero sin hacer nada más. RAID 0 Se une el espacio de varios discos duros en un único volumen de datos, pero los distribuye equitativamente, dividiendo los datos en bloques y repartiendo dichos bloques de datos en varios discos duros para mejorar su rendimiento. Puede ser creado con discos de diferentes tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco más pequeño. Si se daña un disco, perderemos todos los datos de los discos. La velocidad de lectura-escritura aumenta con el número de discos que tengamos. Aquí, como vemos, el RAID va escribiendo en el disco 0 y en el disco 1, alternativamente en los dos. Si tenemos, por ejemplo, un fichero de 100 megas, lo que hará será, por ejemplo, escribirá 10 megas en el disco 0, que será el bloque A1. Los siguientes 10 megas los escribirán en el bloque A2. Luego, los otros siguientes 10 megas en el bloque A3. Luego, en el A4. Así sucesivamente hasta completar los 100 megas. ¿Qué ocurre? Que aquí puede ir escribiendo en los dos discos a la vez. Mientras escribe los datos A1, A3 y A5 en el disco 0, puede ir escribiendo también en el disco 1. A2, A3, A4. Por lo cual, ¿qué ocurre? Que escribe al doble de velocidad los datos porque escribe en dos discos a la vez. Si tuviéramos tres discos, se multiplicaría la velocidad por 3, porque ocurriría lo mismo. Escribiría los datos en los tres discos, por lo cual, al escribirlo, solo tendría que escribir la tercera parte en cada disco. Por lo cual, se multiplica por 3 la velocidad de escritura. A la hora de leer los datos, ocurriría lo mismo. Leería de los dos, de los tres, de los cuatro discos a la vez. Por lo cual, se aumenta muchísimo la velocidad de lectura y de escritura. El problema que tenemos es que, como ya he dicho, si tenemos 100 megas y los escribe en los dos discos, o en los tres discos, o en los discos que tengamos, si se pierde un disco porque falla, perderemos parte de esos 100 megas, por lo cual el archivo quedaría inutilizado. Así que, si un disco falla, perderemos todos los datos. Si tuviéramos un RAID 0 con 10 discos y uno de los 10 fallara, perderíamos los datos de los 10 discos. Por lo cual, este RAID es muy rápido, pero habrá que hacer una copia de seguridad. Tendremos que hacer una copia de seguridad aparte, copiando nuestras series, nuestras fotos, nuestras películas, copiando todos nuestros datos en un backup externo, para que si esto llega a ocurrir, no perder los datos. Ambos sistemas parecen iguales. Unen discos para aprovechar todo el espacio común a una única unidad, o volumen de datos. Pero el RAID 0 permite la escritura y la lectura en todos los discos de forma simultánea, mientras que el JBOD efectúa la lectura y la escritura de forma secuencial. Primero lee y escribe en el primer disco duro, y luego en el segundo, haciendo que el RAID 0 sea más rápido, duplique, triplique, multiplique por 4 la velocidad, al JBOD, en función de la cantidad de discos que tengamos. RAID 1 Se replican los datos del primer disco duro en el segundo disco duro, de forma automática. Por eso también se llama modo espejo. Escribe datos idénticos en ambos discos duros a la vez, por lo que la velocidad de lectura es 1x, y el rendimiento de lectura se duplica, es decir, puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que su rendimiento se duplica, triplica, dependiendo del número de discos. Si se estropea un disco lo reemplazamos, y el sistema copiará automáticamente los datos del otro disco. El espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco más pequeño, y se pierde gran capacidad de almacenamiento en favor de la seguridad. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenía que escribir los mismos datos en los dos discos, o si tuviéramos tres discos, en los tres discos. Entonces la velocidad de escritura es 1x, es decir, una velocidad normal de escritura, porque tiene que escribir lo mismo en todos los discos. La velocidad de lectura no. La velocidad de lectura, si tenemos dos discos, es el doble de rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede estar leyendo los datos A1 en el disco 0 y A2 en el disco 1. Por lo cual, si tuviéramos un RAID con dos discos, lee el doble de rápido, porque solo tiene que leer la mitad de cada disco. Si tuviéramos tres discos en RAID, tendríamos una velocidad de lectura tres veces más rápida, porque leería la tercera parte del fichero de cada disco. Entonces, en el disco 0 leería una tercera parte del fichero, en el disco 1 otra tercera parte, y en el disco 3, si tuviéramos tres discos, la otra tercera parte. Es más rápida. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si falla un disco, porque se nos estropea, es tan fácil como sacarlo y meter otro, y el NAS automáticamente lo replica, lo copia. Si el disco 1 fallase, lo sacamos, metemos un disco nuevo, y automáticamente el NAS lo que haría sería, copiaría los datos del disco 0 en el disco 1. Y volveríamos a tener todo el sistema montado otra vez. Y los discos 0 y los discos 1, o todos los discos tienen que ser del mismo tamaño, porque si un disco fuera más grande que otro, tendríamos siempre la capacidad del más pequeño. El resto del disco más grande lo perderíamos. Diferencias. El RAID 1 escribe lo mismo en los dos discos, mientras que el RAID 0 escribe datos distintos en los dos discos, por lo que en el primer caso perderemos la mitad de la capacidad, y en el segundo la sumamos. En el RAID 1 la velocidad de escritura es 1x, mientras que en el RAID 0 es tan rápida como tantos discos tengamos, y en ambos casos la velocidad de lectura es múltiple del número de discos que haya en la RAID. En RAID 1, si falla un disco, no perdemos ningún dato, mientras que en RAID 0, si falla un disco, perderemos los datos de todos los discos, por lo que debemos hacer una copia de seguridad en un disco externo, hacer una copia de nuestras fotos, nuestros vídeos, por lo menos hacer lo más importante. Aunque no hagamos una copia de seguridad de todo el sistema, por lo menos las cosas que más nos interesen. RAID 5 Un RAID 5 es una división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos del conjunto. Si falla un disco del conjunto, los bloques de paridad de los restantes discos son combinados matemáticamente con los bloques de datos de los restantes discos para reconstruir los datos del disco que ha fallado al vuelo. No se dedica ningún disco a la paridad de forma exclusiva. Las ventajas de utilizar un RAID 5 consisten en poder realizar operaciones de lectura y escritura de forma solapada. Es decir, en poder hacer un uso más eficiente de las unidades de disco y facilita una cantidad de almacenamiento usable superior al del RAID 1, dado que la redundancia acarrea una reducción del almacenamiento de aproximadamente entre el 20 y el 50%. Dependerá de la cantidad de discos que tengamos. La protección de los datos reside en la información de la paridad que se utiliza para construir los datos. Si una unidad del grupo falla o surge una avería. Aquí, este es un poquito más difícil de entender, pero vamos a ver si lo puedo explicar fácil. Aquí, imaginaros que tenemos cuatro discos. Divide los datos del fichero en bloques. En el caso anterior, si tuviéramos 100 megas, imaginaros que lo divide en 10 cachos de 10 megas. En el disco 0, escribiría 10 megas. En el disco 2, que sería otros 10 megas, que sería el bloque A2. En el disco 2, escribiría otros 10 megas, que sería el A3. Y en el disco último, donde pone AP, son los datos de paridad. Los datos de paridad quiere decir que es unas operaciones matemáticas que hace el RAI, de tal manera que el propio NAS sabe calcular qué datos hay en A1, A2 y A3, porque matemáticamente lo sabe hacer. Eso es algo complicado de explicar, pero bueno, lo sabe hacer. Por lo cual, si fallase cualquier bloque A1, A2 o A3, si por ejemplo el disco 1 fallase, el propio NAS sabría reconstruir los datos del A2 solo con los datos de A1, A3 y AP, con los datos de paridad. Luego seguiría escribiendo nuestros datos. Los siguientes 10 megas serían B1, los otros siguientes 10 megas B2. Luego, en el disco A3, volvería a hacer los datos de paridad, que los haría el BP, los datos de paridad B, los haría con los datos del B1, B2 y B4. Y así sucesivamente. Es decir, que los datos de paridad los va distribuyendo entre todos los discos del RAI. Y si falla uno de los discos, es capaz de, con esos datos, reconstruir el disco que falta. En este tipo de RAI perdemos siempre un disco. Es decir, en este caso que tenemos cuatro discos, la capacidad de almacenamiento sería la capacidad de tres. Si tuviéramos dos teras en cada disco, tendríamos dos teras en el disco cero, dos en el disco uno, dos en el tercero y dos en el cuarto. Por lo cual, la capacidad total de almacenamiento sería, en vez de ocho teras, dos más dos más dos más dos, sería de seis. Porque el último disco, por decirlo de alguna manera, lo perdemos. Porque es para almacenar los datos de paridad. A favor tenemos que, si falla un disco, podemos sustituirlo, y el propio NAS, igual que en el RAI 1, él solo se encarga de reconstruirlo. Si fallase un disco, lo sacamos, metemos un disco nuevo, y el propio NAS, él solo se encarga de copiar los datos, de replicarlos, con los datos de paridad que tiene, reconstruiría el volumen entero. O lo que hemos dicho, aquí puede fallar un disco, pero el fallo de un segundo disco provocaría la pérdida completa de datos. Y hacen falta, como mínimo, tres discos. RAID 6. Un RAID 6 es como el RAID 5, pero añadiendo otro bloque de paridad. Añade dos bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto, ofreciendo un mayor grado de redundancia de datos que el tipo de RAID 5. El RAID 6 es ineficiente cuando se usa un pequeño número de discos, pero a medida que el conjunto crece y se dispone de más discos, la pérdida en capacidad de almacenamiento se hace menos importante, creciendo al mismo tiempo la posibilidad de que dos discos fallen simultáneamente. El RAID 6 proporciona protección contra fallos dobles de discos, y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco, porque pueden fallar dos discos y no perderíamos datos. Es decir, el RAID 6 es igual que el RAID 5, pero en vez de hacer una paridad de discos, hace dos. Volvemos al mismo caso de antes. Si tuviéramos un fichero de 100 megas, lo trocearía en cachitos de 10 megas, y en el bloque A1 escribiría 10 megas, en el bloque A2 otros 10, en el bloque A3 otros 10 megas. Y después, en los dos últimos discos haría la copia de paridad, que sería AP y APU. Si fallase alguno de los discos, sería capaz de reconstruir los datos, igual que en el caso del RAID 5. Pero aquí tenemos como una doble seguridad. Es decir, sería más redundante el sistema. Si fallase, por ejemplo, dos discos, sería capaz de reconstruirlos. Si fallase, por ejemplo, el disco 0 y el disco 1, con el disco 2, 3 y 4, sería capaz de reconstruir los dos discos que nos han fallado. Y seguiría escribiendo igualmente. Después escribiría otros 10 megas, B1, otros 10 megas, B2, y luego BP y BQ serían datos de paridad, y escribiría B3. Este RAID es mucho más seguro que el RAID 5. El inconveniente de este RAID es que necesitaremos dos discos para la paridad de datos. Por lo cual es conveniente utilizar gran número de discos, ya que dos van a estar destinados a esta paridad, y solo nos quedarán el resto de los discos libres para guardar nuestros datos. Y como mínimo hacen falta cuatro discos, aunque no es normal montar cuatro discos con este tipo de RAID, por lo que he dicho, porque se pierde mucha capacidad. RAID anidados. Esto lo pongo solo para que veáis que existen muchos tipos de RAID y muy complejos. Esto sería como una mezcla entre los RAID 0 y 1. Se pueden hacer muchas combinaciones y muy complejas. Pero bueno, este no es nuestro caso porque se suelen utilizar en formatos más avanzados y no es normal hacer este tipo de RAID en nuestros NAS, a no ser que tengamos muchos discos y que nos interese. Los discos de reserva son discos que no forman parte del grupo RAID hasta que uno de los discos activos falla. Cuando se detecta un fallo de disco, el dispositivo se marca como defectuoso y la reconstrucción se indica inmediatamente sobre el primer disco de reserva. Es decir, esto también lo pongo como curiosidad. Lo que haríamos sería dejar un disco que no perteneciera al RAID, que no se grabaran datos. Entonces, cuando el NAS detecta que un disco falla, lo que haría sería, ese disco lo copiaría en el disco de reserva. Sería un disco que estaría, como su nombre indica, un disco vacío preparado para que cuando falla uno, se replica ahí automáticamente. El NAS nos avisaría y ese disco lo podríamos sustituir. Esto lo pongo como curiosidad porque no es normal tener discos de reserva en un NAS. SHR de Synology. Es un sistema propietario exclusivo de Synology que funciona como un RAID 5 o 6. El SHR ofrece una gestión del RAID automática. Dependiendo de los discos que se pongan, seleccionará el RAID adecuado con uno o dos discos de redundancia, con lo que significa que, aunque se rompa uno o dos discos del equipo, seguirá funcionando y no perderemos ningún dato. Para la redundancia de dos discos, es obligatorio trabajar con equipos de al menos cuatro discos y deberemos indicar si queremos uno o dos discos redundantes. La mayor ventaja que ofrece frente al RAID 5 o 6 es poder usar discos de distinto tamaño. El SHR de Synology, como ya he dicho, es lo mismo que el RAID 5 o el RAID 6. Se puede hacer con un bloque de paridad o con dos bloques de paridad, es decir, con RAID 5 o con RAID 6. La diferencia y la ventaja frente al RAID tradicional es que aquí sí que podemos utilizar discos de distinto tamaño. En los RAID clásicos, todos los discos tienen que ser del mismo tamaño, porque si no, si algún disco es más grande, perderemos la diferencia de tamaño. Como vemos, en el dibujo de la izquierda, tenemos un disco de 500 GB, uno de 1 TB, otro de 1 TB, otro de 2 TB y otro más de 2 TB. Entonces, solo puede hacer en un RAID clásico con discos del mismo tamaño, por lo cual lo haría con el disco de menor tamaño. Por lo cual, el primer disco utilizaría a sus 500 GB, su medio Tera, pero del segundo, tercer y cuarto disco, solo utilizaría la misma cantidad, medio Tera, 500 GB. Por lo cual, el resto de los discos, el resto de la capacidad, lo perderíamos. Y como vemos, tendríamos 2 Tera utilizables de toda la capacidad total y perderíamos 4,5 Tera, es un caso muy extremo. Pero, para que veamos comparado con el SHR de Synology, va utilizando la capacidad de todos los discos, de manera que utiliza todo el espacio disponible y no perderíamos nada de capacidad. Tendríamos los 5 Tera completos para poder usar. Es un sistema que es propietario de Synology. Solo lo llevan los NAS de Synology. Es un buen sistema cuando tenemos discos, que queremos utilizar discos que tenemos de ordenadores viejos o discos que tenemos por casa. Entonces, eso es una buena manera para poder reutilizarlos. Porque si tenemos que comprar discos nuevos, lo lógico es que compremos todos discos de la misma capacidad. Ahora vamos a verlo como un ejemplo para que quede más claro. Y así lo podemos entender de una manera más fácil. Vamos a ello. Aquí tenemos un calculador de RAID. Hay muchas páginas web que son capaces de calcular los RAID. Y ahora lo vamos a entender mucho mejor. Aquí, como vemos, pone número de discos. Imaginaros que tenemos 4 discos. Le ponemos 4 discos. Ahora nos pide el tamaño de cada disco. Pues imaginaros que cada disco es de 2 teras. Por lo cual, 2 teras serían 2000 gigas. Y aquí ahora nos pide el tipo de RAID que queremos hacer. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 0 más 1. Entonces, si por ejemplo le decimos un RAID 5, le damos a calcular. Y nos dice que de los 8 teras posibles que tendríamos, solo podemos utilizar 6 teras de almacenamiento. 6.000 gigas. Nos dice que la velocidad de lectura es de 3 por, es decir, 3 veces la velocidad normal, por lo que he explicado antes. Y sin embargo, la velocidad de escritura es la misma. Y nos puede fallar un disco, como hemos explicado antes, porque es un RAID 5. Si ponemos un RAID 6, le damos a calcular, y como vemos, ahora perdemos la capacidad de 2 discos. Entonces, ahora tendremos la velocidad de lectura es de 2 por, porque tiene 2 discos para leer datos, porque los discos de paridad no se leen, o los datos de paridad no se leen. Y no ganamos nada a la hora de escribir, no ganamos velocidad. Y nos pueden fallar 2 discos, como vemos aquí. Y así podemos ir probando. ¿Qué ocurriría en el RAID 0? Pues en el RAID 0 tendríamos toda la velocidad posible y toda la capacidad posible. Tendríamos nuestros 8 teras de almacenamiento, y escribiría y leería a velocidad 4 por, porque como he explicado antes, solo tiene que escribir la cuarta parte de datos en cada disco. Y además, puede leer los datos de los 4 discos a la vez. ¿Qué ventajas tenemos? Que no hay nada de protección. Si fallara un disco, como he explicado antes, fallarían todos los datos. Y así podemos ir haciendo nuestras pruebas, de ir poniendo aquí el número de discos que queremos, y aquí poniendo el tipo de RAID. O también es una manera de nosotros mismos poder calcular la capacidad total que queremos tener, y sabiendo el tipo de RAID que queremos utilizar en función de la seguridad que queramos tener, pues saber cuánta capacidad vamos a perder y qué discos tendríamos que comprar. Ahora vamos a Synology y tiene lo mismo. Aquí, como vemos, es tan fácil como arrastrar y soltar los discos. Si colocamos discos de 3 teras, como vemos, en el SHR tendríamos 9 teras. Es decir, perderíamos 3 teras que serían para protección de datos. Y ocurriría lo mismo en el RAID 5, porque el RAID 5 y el SHR es lo mismo. En el SHR 2 y RAID 6 vemos que ocurre lo mismo. Como vemos, perdemos la capacidad de 2 discos. Tendríamos 6 teras en ambos casos para copiar nuestros datos, y tendríamos lo mismo, 6 teras, 2 discos perdidos para protección de datos. Como vamos a ver, cuanto mayor sea la cantidad de discos que pongamos, menor será el espacio que perdamos en proporción. Aquí le vamos poniendo muchos discos. Como vemos, ahora la cantidad de espacio disponible en un RAID 6 o SHR 2, como vemos, es mucho mayor en proporción a la que perdemos por protección de datos. Y en el caso de RAID 5 o de SHR, perdón, RAID 5, lo mismo. La capacidad de almacenamiento es muy alta frente a la que perdemos por paridad. Como vemos, en este tipo de RAID es importante tener bastantes discos. No colocar 10 discos, porque en un AS doméstico no solemos tener tanta capacidad, pero ya vemos cómo funciona. Y vamos a ver la diferencia entre el SHR y un RAID clásico. Si uno de los discos, haciendo clic aquí, le quitamos discos. ¿Qué ocurriría si ahora le colocáramos discos de 1 tera? Aquí. Un disco de 1 tera. ¿Qué ocurre? Que al colocar un disco de 1 tera, lo que ocurre es que podemos aprovechar en un RAID clásico, como máximo, la capacidad en cada disco del más pequeño. Por lo cual, todos estos discos de 3 tera funcionarían solo como si tuviéramos 1 tera. Por lo cual, en el RAID 5, como vemos, tendríamos 8 tera de almacenamiento, es decir, 1 tera por cada disco. Y perderíamos 1 tera que sería para protección de datos. Y perderíamos 16. Estos 16 no los utilizaríamos para nada, se perderían. Sin embargo, con el SHR, vemos que sí que es capaz de optimizarlo. Utilizaríamos 3 tera para paridad y aprovecharía 22 tera de espacio disponible. Y en el caso del RAID 6 o SHR2, lo mismo. Como vemos, aquí tendríamos 7 tera de almacenamiento, 2 tera que se utilizaría para la protección de datos, para la paridad, y en el SHR2, con lo mismo que el RAID 6, utilizaría 19 tera y 6 tera para protección. No perdemos nada de disco disponible. Se aprovecha todo al máximo. Con esto, nosotros podemos ir arrastrando y soltando y viendo cómo configurar nuestro NAS, cómo aprovechar al máximo nuestros discos. Y vemos que es una lucha entre seguridad y espacio de almacenamiento. Deberemos tener muy claro qué queremos hacer, si nuestros datos son muy importantes o no. Y en caso de que queramos aprovechar al máximo nuestro espacio, lo que tendríamos que hacer sería una copia de seguridad pinchando un disco duro externo a nuestro NAS para copiar por lo menos los datos más importantes. Bueno, espero que con esto os haya ayudado y tengáis más claro cómo funciona un RAID. Un saludo. Adiós.